Uno de los servicios que se ofrece desde el Centro de Salud Tipo C de Nintinacazo, ubicado en la ciudad de La Tacunga, son partos. Cristian Méndez Obstetra detalla el procedimiento que se sigue en esta casa de salud, donde se evidencia excelente atención y asepsia. Esta área es específicamente para la atención del parto, en la cual se realiza la atención por lo general en una posición acostada, litotómica, de lado. También nosotros poseemos un área en la cual tenemos la atención del parto intercultural. Nosotros tenemos un promedio de alrededor de 8 a 10 partos mensuales. Aquí, al estar en un área urbana, el Centro de Salud Tipo C de Nintinacazo, pues tenemos un promedio de un 50% de pacientes que optan por una posición diferente a la que nosotros normalmente conocemos. En Lazo nosotros sí tenemos partos que son casi en su mayoría, son en posiciones verticales. El área de parto intercultural cuenta con varias herramientas como silla holandesa y mecanismos para mejorar el proceso de dilatación en la gestante. Esta es una opción que se socializa en cada consulta, además del beneficio que la paciente cuente con la compañía de su pareja o un familiar al momento del parto. ¿Cuál es la importancia de este parto intercultural? Básicamente es respetar las posiciones del parto. Y nosotros promovemos en cada consulta, en cada control del embarazo que nosotros realizamos aquí, el parto intercultural como tal. Pero con el tiempo nosotros esperamos que en un futuro ya el que se realice el parto en varias posiciones, acostada, de cunclillas, sentada, arrodillada, este tipo de parto se normalice un poco más. Las ventajas que nosotros les damos. Entonces, como les mencionaba, algo muy importante a tener en cuenta es el hecho de que aquí en este centro de salud nosotros les permitimos que los familiares, o por lo menos un familiar, esté en compañía de su pareja, esté en compañía de la paciente que está en todo este proceso de dilatación, borramiento y parto. Entonces eso es parte de las prácticas interculturales que se deben realizar. Las mujeres en estado de gestación pueden acceder de manera gratuita a los cursos de educación prenatal a través de sus consultas con el obstetra. Cada mes se recibe seis sesiones en las que se aprende varios aspectos primordiales de la maternidad. Aquí en el centro de salud tipo Celata Cunga realizamos cursos de educación prenatal en la cual nosotros estamos realizando charlas en la cual se indica información bastante relevante con respecto a todo el proceso del embarazo, a todo el proceso del parto. Temas muy importantes como la lactancia materna, creo que para toda mamita que está con su hijito por primera vez, tiene este tipo de dificultades y a veces conversar con sus pares es bastante conveniente porque así nosotros nos hacemos una idea de que tal vez lo que ahora yo estoy sintiendo también lo sintió mi vecina, tal vez lo sintió mi amiga, tal vez lo sintió mi familiar o la embarazadita que está junto a mí. Entonces, así nosotros nos podemos aprender de las cosas que ya han vivido otras pacientes. La atención que se recibe en esta y otras áreas desde primera, pues los profesionales tratan de verar por la salud de los pacientes que visitan este y otros centros de salud del cantonato Cunga. Para Marca TV, Joana Medina.